Que no ves, no lo ves porque me has tomado tu forma sin contar conmigo y mi manera de ser No lo ves porque solo piensas en ti, vives dentro de ti y eso no puede ser No cuentas con nadie, no quieres a nadie, vives en un mundo en que no hay nada en él Yo no quiero nada, yo solo te ofrezco agua limpia y fresca que no quieres beber Agua que no has de beber, déjala correr La salud de todos aquellos peros que no quieren ni lavar ni prendan la batea